Hey Motoadictos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Motoadictos TV Como cada martes en punto de las 9 de la noche Aquí estamos en tvcanal.tv y por motoadictos.com.mx Y ya saben, en el mejor lugar de Guadalajara, donde están las mejores alitas En las Yoshi Wins Yo soy su amigo Showman y como siempre, acompañándome aquí Mis conductarazos de lujo, de super lujo A la preciosísima güera ¿Qué tal mi güera? Hola, ¿qué tal Motoadictos? Pues aquí con la lluviecita, pero visitando las Yoshi Wins Para llevarles otro programita a ustedes Y pues al buen Jimmy, ¿qué tal mi Jimmy Boy? ¿Qué onda Showman? Pues aquí mojados y con frío Porque nos agarró la lluvia aquí en el camino ¿Pero está mejor estar mojado o seco? ¿Cómo te gusta estar más? No, pues aquí en las Yoshi Wins pisteando Excelente Y pues hoy tenemos un programa de lujo Como ven, estamos estrenando Manta de las Yoshi Wins Ya saben, déjense caer aquí todos los martes en punto Bueno, nosotros estamos desde las 7 de la noche Haciendo el programa para ustedes Para que le caigan, estamos aquí en Sierra de Tapalpa 5301, esquina Río Lerma Y también si están viendo nuestras redes sociales Si ven nuestra aplicación Pues en SoftZombie les van a hacer también cualquier aplicación de Android O páginas web, todo lo que ocupen En SoftZombie los van a atender Así es, todo lo que necesitan de programación Ahí metas en la página y los van a encontrar cosas interesantes Y pues hoy vamos a tener un programa muy chingón Como cada martes ¿Cómo ves, güera? Sí, fue lo que escuché, ¿no? Que tenemos un montón de invitados, ¿no güera? Sí, tenemos casa llena hoy en Motoadictos Va a venir muchísima gente Gente muy guapa por ahí Vienen chicas Ah, dije gente guapa Dije, pues cada martes aquí estoy Sí, también Sí, sí, sí Pero tenemos por ahí Las chicas, chicas van promocionando su aniversario Que ya está aquí en Puerta También viene Legión Fénix Por ahí, ¿quién más viene? Los Templarios también vienen aquí El Charbel Anda por aquí también Ya tomarse unas cervecitas Y también viene una organización que se llama Chocho Para hablarnos un poquito de, pues, lo que es el chocho ¿Tú sabes lo que es el chocho? Ah, claro ¿Y te gusta el chocho? Sí Todos los días le pongo, dice Voy a comprar uno cuando salgan, ya verán por qué ¿Ah, los venden? Sí, venden los chochos ¿De cuándo dio? Sí, ¿de cuándo dio? Es el producto más antiguo de la historia ¿Es lo más muy vivo? Sí, no, y se va a empezar a mover más ya en Guadalajara Pero donde tenemos chocho, no se lo pierdan Para que vean que... Chocho para todos Están enchochados Pues entonces va a estar muy movido También tenemos un par de artículos muy interesantes Su artículo de la moto ¿Qué es? La moto Norton Si recuerdan por ahí, les voy a adelantar poquito La moto que traía el Che Guevara en la película Bueno, no era el Che Guevara, ¿verdad? Pero en la película No era el Che Guevara Bueno, el personaje del Che Guevara en diarios de motocicleta Pues vamos a hablar de esa motito hoy Y también había un personaje muy interesante Que también lo podía manejar Así es ¿Y cuál es nuestro otro artículo? Fiebler Adolf Fiebler Adolf Fiebler Adolf Fiebler Trajo una Norton también Así es Su moto preferida parece A despejar la mente Y ya ese dos caminetas Y nuestro otro Nuestro otro bloque Es Pues vamos a hablar un poquito De la seguridad en la motocicleta Y en el carro también Y es la historia del retrovisor Así es, ¿no? ¿Dónde apareció? ¿Cómo apareció? ¿Por qué? Y por lo imprescindible Estoy tan emocionado Que no me son las palabras Es que están las chicas bikers De aquel lado también Pues como no va a estar nervioso Lo imprescindible que es El retrovisor de nuestras motocicletas ¿A quién se le ocurrió Esa fabulosa idea De utilizar un espejo Para ver A los Para atrás A los A los carros Motos Que vienen detrás A ver para atrás A ver para atrás Pues vamos empezando Bueno Invito a los amigos De motadictos Que no se muevan Y que empezamos el programa Mientras tú te das una vuelta Para que te vean Qué guapa Vienes estrenando pantalón Ay hombre No se me vayan a ir Esto es motuadictos Vuelta 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 Si no no empezabas el programa Así es Comenzamos Estamos motuadictos Y nos va bien Hola motuadictos Seguimos aquí En las Jersey Wings Y con su programa favorito Ahora vamos a hablar De una moto La Norton Precisamente Que le estábamos hablando Hace ratito En la introducción Pues Muy famosa Sobre todo Por dos personajes Que le hicieron De esta manera Así es Es una de estas Motocicletas Británicas Que se hizo famosa Por los personajes Que menciona Jimmy Además Pues un clásicaso En la historia De la motocicleta Porque también ganó Competencias ¿Verdad? Por ahí Pues muy interesante ¿No? ¿Qué nos puedes contar Jimmy? Sí pues este Esta moto Ya hace tiempo Que no se fabrica Pero Como lo comentamos Fue muy famosa Porque en su momento El Che Guevara Fue con la que recorrió América Latinoamérica En este famoso Film También que hicieron Del Che Y pues también Otro de los personajes Adolfo Hitler También su moto favorita Y pues Ya contando un poco Más de De la historia De esta motocicleta Fue Fue en 1900 1898 Cuando James Lansdown Lansdown Norton Originario de Birmingham Inglaterra Fundó la compañía Norton Manufacturing Company Con el objetivo Original de Producir cadenas Para bicicleta Y en 1902 Produce La primer Motocicleta Norton Al agregar A una bicicleta Un pequeño motor En la parte Inferior del cuadro En 1908 Continuación Del primer modelo Norton Desarrolló Un motor Monocilíndrico De 633 Centímetros Cúbicos Que se montaría En 5 Modelos de marca Disfrutando De una larga vida Y en 1916 Aparece por primera vez El famoso Logotipo De Norton Eso es Jimmy Déjame decirte También Que en 1924 El piloto Alec Bennett Gana Con una Northon La famosa Carrera Senior TT Que se realiza Anualmente En la isla De Man Durante Los años De la segunda Guerra mundial Entre 1939 Y 1946 Se produjeron Cerca de 100 mil Unidades De la marca Para su uso Militar ¿Cómo ves? Si Ahí En la guerra Y ya En 1952 El piloto Geoff Duke Se proclama Campeón del mundo De velocidad Con motos Norton En dos categorías De 350 Y 500 Centímetros Cúbicos En 1967 Nace el Mítico Modelo Comando Y en 1971 Sale al mercado La Street Scambler Para 1976 Marca Marca De la Decadencia De la Marca Deja de Producirse El modelo Comando Debido a La Recesión En el Mercado Inglés Y La Llegada A Europa De las Marcas De Motos Japonesas Si También Déjame Comentarte Que En 1977 La marca Cambia De manos Con financiación Del gobierno Inglés Y se Desarrolla Un nuevo Motor Rotativo Y se Aplican Sus Desarrollos Mecánicos A motocicletas Y también A pequeñas Embarcaciones Y avionetas También En 1992 Norton Vence De nuevo En la Senior TT Pero A pesar Del éxito Deportivo La estabilidad Financiera De la Marca Es baja Y acaba Por cerrar La compañía ¿Cómo ves? Muy Interesante Ya pues Los datos Históricos De esta Moto Conforme A lo Que Comentábamos De los Personajes Antes De que Naciera El Che El mentado Che Solo Existía Un joven Que se Ernesto Guevara De la Serna Un estudiante De medicina Que en 1951 Decidió Junto a su Inseparable amigo Alberto Granado Y su motocicleta Apodada La Poderosa Dos Recorrer Latinoamérica En Busca En Busca En Busca De Venturas Te tocó Ver la Película Jimmy Fíjate Que no He visto La Película Yo Bueno Se supone Que la Película Está basada Pues en Hechos Reales Obviamente Con La Magia Y la Literatura Que debe Tener Todo Filme Pero Es Super Interesante Ver como Se arranca En una Motocicleta Que además Pues sabemos Que en esa Época La Cilindrada Era muy Baja Por un Lado Y por Otro Lado Se hace Mención En la Película Que tiraba Aceite Y en Las aventuras Durante la Película Pues si Le suceden Muchas Situaciones Que nosotros Vemos chuscas Pues en Película Pero que ya En carretera Pues un derrape En la Tierra Caídas Etcétera Y la Moto Guerrera Llegó al Punto Que tenía Que llegar Obviamente Pues Haciéndole Sus Arreglitos ¿No? Si Sabe A quien Le ha Pasado ¿No? Aquí Los Free Que rara Vez Nos Pueden Platicar De esas Historias Y pues Cómo No Cómo No Todos Todos Nos han Pasado Este Obviamente Pues ellos Recorrieron América A nosotros Nos pasan Aquí En En El Periférico ¿No? No Bueno Para mí Ya venir A Motodictus Es una Rodada Foránea Y también Me pasan Cosas De pronto Por ahí En la Moto Pero Bueno Hay que Hay que Comparar Pues la Motocicleta Moderna Que Pues ya Nosotros Aquí En México En Guadalajara Pues la Mayoría De motocicletas Son japonesas ¿No? Pero pues la Moto Británica Sabemos Pues que Que lechura Pues y La Infraestructura Que tiene Pues era Si era muy Sólida ¿No? Bueno Para hacer ese Viaje Por todo América del Sur Se me Hace muy Pues muy Guerrera La moto ¿No? Así es No Fueron Fueron Motos Muy Guerreras Buenas Duraderas Para 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 la Guerra Precisamente Ahí se En la segunda guerra Mundial Uno De los Personajes Clave Como lo fue Adolfo Hitler Tenía una Norton Él Precisamente Tenía una ES 2 500 Que era su Joyita Con la cual En ella Se escapaba Se daban sus Escapadas A los Alpes Bávaros En las inmediaciones De un pueblo Llamado Bertesgeiden Hasta Hasta que Hasta que La noche Del 22 De junio De 1944 En que Se produjo El Bombardeo A Oversalzberg La moto Se encontraba Sobre la Pared Sur De Verhof Porque Tenía El caballete Roto Dice Aquí Y hasta Donde se Sabe Sufrió Daños Tremendos El vidrio Del faro Estalló Los puños Y el asiento Fueron Alcanzados Por fuego El tanque Y el Balijín Sufrieron Esquirlas De una Granada Por lo que Ya no Sería Posible Volver A cromarlos Y bueno Finalmente La mampostería Se le vino Encima Y no se Pudo Más Hasta que Un oficial Del ejército Soviético De ocupación La halló En un operativo De limpieza Y este Se la apropió Y la desarmó Con la idea De restaurarla Luego cuando Terminó la ocupación Se la llevó A Rusia Toda desarmada En cajones Muy interesante La verdad Es lo que Terminó La moto Esta De Adolf Hitler Una Norton Y este Y pues ya La ficha técnica De esta motocicleta Una moto Capacidad 490 centímetros Cúbicos Dos válvulos En cabeza Empujadas Por varillas Paralelas Engrase 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 Por bomba Mecánica Encendido Era El encendido Era un magneto Lucas Sumergible Accionado Por cadena Y situado Detrás del cilindro También Este En cuanto a las Transmisiones Pues primaria Por cadena De media pulgada Con engrase Automático Secundaria Por cadena De 5 octavos Pulgada Cambio De marchas Sturmay Archer De 4 velocidades Y ajustable Para regular La tensión De la cadena Primaria Por petición Del cliente Podía suministrarse Con engranajes De relación Normal Relación Abierta Para sidecar O relación Cerrada Para competición Esos famosos Sidecars Que muchas veces Que romántico Si frenos Era delantero Y trasero De 8 pulgadas De diámetro Con zapatas De expansión Interna Los neumáticos Que utilizaban 26 x 3.5 Y depósitos De gasolina De 12 litros Y de aceite 2.1 litros Y pues bueno La altura mínima Sobre el suelo De 4 4 4 4 pulgadas O 108 centímetros Y pues dato Muy interesante Considerando El mal estado De los caminos Y las carreteras ¿No? La velocidad Apunta a 125 kilómetros Por hora Pues es rapidita ¿No? Si ya Alcanzaba Una velocidad Para recorrer América Y pues todos lados ¿No? El chiste Es ahora sí Que armarse De valor Ganas Y pues subirte A tu motocicleta Para recorrer Lo que tú quieras Así es Y fíjate Que a mí Es una de las motocicletas Bueno a mí me gustan Las motocicletas europeas Porque conservan Este estilo De la coffee racing ¿No? Sí Es muy clasicona El cuadro Este Alargadito Hacia atrás Pues clásica ¿No? Las salpicaderas redonditas Me gusta mucho A mí este tipo De motocicleta Esos rayos Algunos cromos Sí Muy bonitas Motocicletas clásicas Y que hasta la fecha Todavía por ahí Tenemos la Triumph Que sigue manteniendo Ese estilo Así que también Se dejó de producir Un tiempo ¿No? Y que ya volvió A la carrera Ahorita ya volvió La Triumph Este Para aquellos amantes De las motocicletas Classic clásicas Y los Y los cafe racer Que están muy de moda Ahorita otra vez Así es Y bueno En muchas de las fotografías Si te has fijado En las chicas Pineapp Fotos de chicas Pineapp La motocicleta Norton También es Es como muy Muy pedida ¿No? Sí Les gustan mucho Aquí Para posar En fotografías Y pues Pasando a otros A otros temas Descarguen la aplicación Este y muchos Otros artículos Están Los pueden encontrar Ahí en la aplicación De Motoadictos Están en Google Play Para plataforma Android Descárguenla La verdad Muy interesante Vienen Los eventos Vienen Los artículos Vienen Todo Las cápsulas Mecánicas Y pues Los programas También de aquí De Motoadictos TV Descárguenla Ahí desde Android En Google Play No y además Este Los que Ponemos el pretexto Que la computadora Que no tenemos Donde ver el programa El celular A todas horas Sí Ahí en el celular La opción Ya ahorita Todo el mundo Trae un celular Inteligente Entonces Descarguen la aplicación Y pues regresamos Fuera Aquí a Motoadictos No se despeguen Estamos aquí En los Jersey Winds Cáiganle para acá No se vayan Porque tenemos Mucho Mucho más Así es Hola ¿Qué tal Motoadictos? Pues ya estamos aquí Con otro de los temas Interesantes Para que Sí, la verdad que sí ¿Sí? ¿Se te está interesante? Pues creo yo No, así es Muy interesante Y además Este Muy útil En cuanto a seguridad Hablando de seguridad En la motocicleta Y pues vamos a hablar ¿De qué Showman? Pues vamos a hablar De los retrovisores Que pues nuestro programa Va enfocado hacia las motocicletas Pero no está de más Que los Motoadictos Que por lo regular Todos Y hablando de todos En general Tenemos motocicleta Y Pues Vehículo de cuatro ruedas ¿No? Ya sea camioneta Carro, camión Triciclo Así es Y por ahí Hay una polémica Entre Que los espejos De la motocicleta No son retrovisores Que son espejos laterales Laterales Es correcto ¿Crees? Pues es que así se llama ¿No? Pues bueno Dentro del nombre Espejo retrovisor Es un retrovisor lateral Es para ver hacia atrás Sí, exactamente Un retrovisor ¿No? Lateral Retrovisor lateral Pero a mí me han corregido No es que mi retrovisor No tiene retrovisores Tiene espejos laterales Yo la manga Sí tenemos retrovisores Pero no traes mangas Tampoco Ah no, tampoco Oye güero Ya estamos casi igual ¿De qué? ¿De fuertes? Y de color De color de cabello Pues vamos a hablar De los retrovisores Pero antes de hablar Deja invito a los motodictos A que le caigan aquí A las Yoshi Wins Estamos en Sierra de Tapalpa 5301 Esquina Río Lerma Aquí en Las Águilas En Zapopan, Jalisco Cáiganle La verdad No se van a arrepentir Tenemos unas promociones Fabulosas A ver, cuéntame las promociones Bueno, mira Para empezar De domingo a jueves El que venga Diga que vio Motodictos La cerveza media Se la vamos a dar En 15 pesos ¡Vimos tu adicto! Así es ¿Y? Las medias de cerveza En 15 pesos Si vienen un viernes Y dicen que vieron Motodictos La cubeta De 10 cervezas Se la vamos a dar En 150 pesos Órale O sea, les vamos a respetar El precio de 15 pesos También ahí ¿Y por las fiestas patria no hay nada? Y ya yo pago el resto No me importa ¿Por las fiestas patria no hay nada? Claro, les vamos a dar su bigote Y sus listones Para las trenzas Trenzas Eso es Sí Y pues cáiganle La verdad que La comida La atención La música Y el ambiente Están De lujo ¡Wow! A ver, ¿qué me puedes explicar tú? ¿Qué me puedes platicar de la historia del retrovisor? Pues bueno Te voy a contar Cómo nace el retrovisor En el carro Y esto es En competencias En carreras Estos pilotos De carreras Pues Subían Gente atrás Imagínate Qué emocionante Haber sido ese trabajo, ¿no? O sea, subía alguien Volteado de espaldas Hacia atrás Para ver a los contrincantes Que venían detrás Porque obviamente El piloto tiene que tener Los cinco sentidos Puestos en su vehículo Y La persona de atrás Le iba informando De A qué distancia venían Cómo venían Si podía cambiarse de carril O no A qué momento Fíjate que por ahí Este Alguna vez Yo checando Pues checando así Videos en internet Y eso No sé si era Si era Este Real de la época O era ya algo Algo Este Hecho para alguna película Pero vi eso De que iban los carritos De carreras Y llevaban a un tipo Sentado del lado atrás Y iba platicándole ahí Al piloto, ¿no? Ah, pues según Tu artículo Esto es históricamente Correcto ¿Y en qué año fue eso? Pues fue más o menos En 1911 A principios del siglo XX Entonces me imagino Que fue De haber sido En las 500 millas De Indianápolis, ¿no? Así es Tú sí sabes ¿Y sabes quién fue Al que se le ocurrió Ya propiamente Lo del retrovisor? Pues el buen Ray El buen Ray Ray Ranoun Ranoun Ese vato Y fíjate ¿Sabes por qué Inventó el retrovisor? ¿Por qué? No, te he preguntado ¿Sabes? No sabes Para decirte Pues me imagino Porque le falló El chambeador, ¿no? Pues fíjate Que efectivamente El día de la carrera No encontró Quien lo acompañara Entonces Se le ocurrió Este Pues ahí Vio un pedazo De espejo Y se le ocurrió Pegar un espejo Para poder ver Para atrás Vio que Pues sí podía ver Para atrás Pidió permiso A los organizadores De la competencia Le otorgaron el permiso Y ganó Me imagino Que también El peso Tuvo que haber influido ¿No? Además, ¿no? Claro Yo no le había pensado Pero sí, obviamente Más ligero Así es Más velocidad Y ganó Y ganó Las 500 millas De Indianapolis En 1911 Ese año Y pues desde ahí Pues este Se hizo masiva La instalación Del espejo retrovisor En los automóviles Y ya una regla De manejo ¿No? Hay que usarlos En realidad En 1924 En 1914 Perdón Tres años después Ya se comercializaban Ya todos los vehículos Por regulación Traían retrovisor Bueno, obviamente Los que tenían Donde ponérselo ¿No? Porque había En ese momento También muchos vehículos Sin techo Ni ventanas Pues no Bueno, pero de alguna manera Se podía poner ¿Verdad? Desde la parte de abajo Creo Exactamente Y bueno Con el tiempo También El espejo Bueno Me imagino Que con el apuro Y en la carrera Pues el espejo Era cualquier espejo ¿No? Sí Pero estamos hablando De que ya en la actualidad Los espejos Pues ya deben Estar bien calibrados Y están regulados No es cualquier espejo Así de que Pues voy a Marcos Chuchito Y que me corten Un espejo La medida Que yo lo llegué A hacer alguna vez Como buen mexicano Claro ¿Y para qué compro El retrovisor Si con el puro Virguito Pero no es igual Pues de las chicas Cuando las chicas Siempre traemos espejos Así es Ahora también Se me ocurre Digo El efecto Submarino Ya se venía Haciendo mucho antes Pero el efecto Submarino Ya fue hasta los 60 Cuando bailaban así Ese submarino No Me refiero al submarino Debajo del agua Que tenía una El submarino Debajo Del agua Ya lo saben Motodictos De aquí en adelante Vamos a hacer El submarino Debajo del agua Ya pues El retrovisor Bueno Sígueme contando No pues Fíjate que Ya después Los espejos retrovisores Pues como Estábamos comentando Al principio Del artículo Pues son confundidos Con los espejos laterales Que en las motocicletas Son fundamentales Y también son obligatorios O sea De fábrica Traen todo tipo De motocicletas Bueno de vehículo Motorizado Traen sus espejos Tanto como retrovisor Como laterales Oye Y te gustan Los retrovisores O los espejos laterales Sobre el manubrio O abajo ¿Has visto las Harley Que traen el espejo Por abajo? Se me hace en medio Fíjate que nunca He tenido oportunidad De manejar Una motocicleta Con el espejo Hacia abajo Pero pues me imagino Que sabe tener Sus ventajas Porque por lo regular Pues tú vas viendo El tablero O vas viendo Al frente Que pues El retrovisor Va a la altura De tus ojos Y pues es fácil verlo Pero pues cuando Estás viendo el tablero También pues creo que Pues es cosa De gusto Yo nunca he tenido Oportunidad De usar ese tipo De retrovisores Este Pero a mí me gusta El retrovisor grande Hay unos que usan Unos retrovisores Que parecen así De Para pintarse los ojos No, no Así chiquititos Ah, sí, sí, sí Pero así Yo no veo Pero ni nada Bueno Es que ya En la motocicleta Modificada O la motocicleta Estética Este Pues ya son Más bien Un artículo De belleza ¿No? En la moto Con figuras Con cruces Con calaveras Llamas Flamas Etcétera ¿No? Así es Con Mickey Mouse Mickey Mouse Pues hay de todo Eso es Pero bueno Volviendo al tema De los espejos Abajo Digo A mí me tocó Este Subirme No No conduje la moto Pero Si está como uno Muy acostumbrado Ya a tu visión A voltear hacia arriba A voltear hacia arriba ¿No? Igual en el carro Imagínate Creo que también Ya salieron carros nuevos Con cámara Así es Videocámara En el tablero En donde tú estás viendo La parte de atrás Así es La calle Dijo Oh Qué moderna Bueno También depende ¿No? Sí La verdad que sí Porque por ejemplo En los autos Hay unos modelos 60 70 Que traían el retrovisor En el cofre Pero casi hasta adelante Me ha tocado ver Y pues sí está lejos ¿No? Yo creo que A mi manera De Y uno ciego De conducir Exacto Y uno ciego Pues el retrovisor Debe estar lo más cerca Posible de tu visión ¿No? Exactamente Fíjate Mi papá En paz descanse Fue el que me enseñó A conducir Este carro Y de pronto Moto también me dio nociones Pero me subía yo al carro La primera vez que iba a agarrarlo Y me decía ¿Ya está lista? Yo sí Ya había metido la llave Ya había metido la primera Y acomodaste tus retrovisores Tus espejos Lo primero muchacha Y me regañaba ¿No? Sopapo Ábrale muchacha Desde entonces Fíjate que se me quedó el hábito Y con razón tienes aquí Como calvo atrás De tanto golpe Sí ¿No? El sopeado Pobre tu papá Jamás aprendiste a manejar Por eso agarraste moto Al final Sí así fue Fíjate que Bueno Yéndonos un poquito A lo que es la configuración Este Típica Pues tiene que Que estar fijado En la parte superior Del parabrisas De los vehículos En la parte de la empuñadura De De las motos Este En el manubrio ¿Verdad? En el manillar Este Y pues hay Hay cóncavos Hay unos que aumentan Hay otros que disminuyen Y pues todo eso está regulado De acuerdo a A ver ¿Es cóncavo y? ¿Cóncavo? ¿Cuál es el opuesto? ¿Cóncavo y? Y no cóncavo ¿Cuál es el opuesto? ¿Cuál es el opuesto? ¿Convexo, no? Ah, convexo No cóncavo Estoy vengando Le gusta evidenciarme A la maestra en letras Que no sé Qué es convexo Pero bueno Sí sé Sí sé Pero no sabía Pero ahora sé Vamos a adaptar frases A motoadicto La frase de Sí sé Pero no sabía Pero la frase de este programa Es Los submarinos Van debajo del agua ¿No? Ajá Muy bien Bueno Y entonces En conclusión En conclusión Ya para darle Fin a este Tan Polémico Artículo Los espejos retrovisuales Son fundamentales Para conducir con seguridad Pues nos permiten ver Hacia atrás Desde diferentes ángulos Y controlar el entorno lateral De nuestra motocicleta No es cuestión Pues de estar repitiendo Lo que ya estuvimos diciendo Aquí durante el artículo ¿Verdad? Como cuántos espejos Debemos de tener en la moto Obviamente son dos Así es ¿Verdad? En el futuro puede ser Que sean sustituidos Bueno que en realidad Ya existen No sé si Por ahí están los Nebu Unos cascos italianos Que ya salieron Y traen Ellos traen Eso sí traen Retrovisor central Sí Ese ya no es lateral Que es A través de una placa De un material especial Puedes ver Este Por atrás de tu casco No es una cámara Es una serie de espejos ¿No? De metálicos Y bueno también Las cámaras Y las cámaras Que también Yo creo que Muy pronto vamos a estar viendo Vamos a estar viendo Lo que son Las cámaras Que van reflejadas En el En la mica De tu casco ¿No? Así es Pues bueno Hay que usarlos Hay que espejear Todo el tiempo Por seguridad Así es Y si ustedes Quieren ver más De este artículo Quieren ver fotos Este Más de las que ya salieron Ahorita Pues es bien fácil Entren a Motoadictos A la revista digital Que mes a mes Salen Con nuevos artículos Con mucho contenido Aquí del programa Y aparte más contenido Que no alcanzamos a pasar aquí Porque pues tendríamos Que hacer programa De tres horas Pero entren Es bien fácil La dirección es www.motoadictos.com.mx Regístrense Es completamente gratis Y si no tienen tiempo Pues bajen la aplicación Así es Entren en Google Play Buscan Motoadictos Todo pegado Descarguen la aplicación Que también es gratis Para todos ustedes Motoadictos Pues Sigan leyendo El retrovisor ¿Qué es eso? El retrovisor del submarino El retrovisor del submarino Que va por debajo del agua Yo aquí me quedo Aquí explicándoles Lo que es submarino Y regresamos Motoadictos No se muevan No opinan Motoadictos Ya estamos aquí nuevamente Y ahora estamos con Un ramillote de bellezas Que La verdad es un gusto Ya nos habían visitado Anteriormente Y pues nuevamente Aquí las tenemos A las chicas biker Un aplauso por favor Pues todo un honor Aquí voy a tener A las chicas biker Con nosotros Aquí en Motoadictos La verdad Bienvenidas Este ¿Qué les parece Si van presentándose Para que las conozcan Aquí todo el público? Ok Yo soy Jansi Hola Buenas noches Yo soy Cintia Fuentes Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Aurora ¿Qué tal? Aurora Cintia Y Jansi Pues bienvenidas muchachas Bienvenidas a su casa Qué honor Quiero tenerlas aquí Y pues ya un montón de años Con ese evento de chicas Biker Todo empezó así como Pues vamos juntándonos Nomás El cotorreo Y vean nomás Lo que se ha llegado Ya es Casi internacional Creo yo ¿No? Es internacional ya Desde hace Tres años Ya fue internacional Por una chica Que nos visitó De Estados Unidos ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Vino a su evento Así es ¿Quién quién? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Bueno, el dato No lo tenemos exactamente Porque fue el único año Que nos visitó Pero sí Bueno, se los debemos Ese dato Ok Esperamos este año Otra vez Saludos a la misma Saludos a la misma Si no se dan inglés Estudio Aquí Estudio Pero nos visitan Muchas chicas Biker De toda la República Mexicana Así es Nos visitan De Aguascalientes Querétaro El Df Tepic Torreón León Guanajuato León Guanajuato De bastantes lugares Ellos sirven No como otros No como otras Conocen a una tal Susana Y miren que muchas vienen Muchas vienen solitas Hay chicas del Df Que vienen solas La Barbie De Torreón Solita Se la avienta Hay muchas que vienen solas Y muchas vienen en grupo Todas bienvenidas Claro que sí Pues a ver Que nos vayan platicando Cuando es el evento Ahorita nos vamos a platicar A preguntar a las 3 Pero ayer Empieza ya con Yancy Sí, sí A ver, platíquenos Fecha a fecha Del evento Bueno, el evento Inicia el 8, 9 y 10 No es cierto Perdón Es 9, 10 9, 10 y 11 De octubre Segunda semana de octubre Segunda semana de octubre Es nuestro onceavo evento Para mujeres piloto Como cada año Los beneficios son para ellas Pero tenemos una nueva modalidad Este año Este año El evento Tiene un lugar sede Que es un jardín padrísimo Que se llama Jardín Jericó Está aquí en Guadalajara Es una explanada muy grande Con muchas áreas verdes Tiene un domo precioso Y bueno Pues ahora Todos los motoclubes La comunidad biker Y el público en general Son bienvenidos ¿Qué tal? Yo nomás conozco El parque Agua Azul Ah, no Pues ahora te va a tocar Conocer el jardín Jericó Que está hermoso Sí, vas a rodar Fuera del periférico Ya rueda Ya cuenta como rodada Para rodar el show Qué emoción A ver Y déjalo Platico Déjalo Pregunto acá a Cintia Cintia ¿Cuántos años ya? ¿Cuántos años ya? ¿En qué? ¿En dónde? ¿O qué? ¿Cómo de qué? ¿El evento de Chicas Biker? Bueno Yo Este año Es mi sexto año En el comité En el comité organizador Chicas Biker Guadalajara ¿Y el evento ¿Cuántos años teníamos? Once Este año Vamos por el onceavo evento ¿Qué tal? ¿Y qué? ¿Cómo es el esfuerzo De De poder Este Pues estar en el comité La verdad que es una tarea Muy difícil Mucho tiempo Que le tienen que invertir Muchos motodictos Pueden ver nada más Que Pues es bien Facilito Y Ay, ya chido Ya tengo la playera Pero no saben todo el trabajo que hay ¿No? Y meses de planeación Así es Pues es tiempo Más que nada Dedicarle Y pues bueno Este evento Este año nuevamente Pues lo hacemos de corazón Este Para ustedes Chicas piloto Y Pues Ponemos todas nuestras ganas Con patrocinios Saben O recordándoles Que es nuestro evento Es Es realizado por medio de A base de patrocinios Y Pues es Es un trabajito Pero al final Nos queda la satisfacción De que Se van Contentas Por Por el evento Que les realizamos Para ustedes Pues muy bien Platíquenos Que Que les espera A las muchachas Ahí Para que se animen Al evento Un poco Una introducción De lo que sería El evento En la fiesta Bueno Mira Cada año Tenemos un registro Anteriormente Era en la explanada Del expiatorio Ahora el registro Pues es en Jardín Jericó A partir de las 5 de la tarde El día viernes Viene registro Tenemos Bueno Vamos a tener A nuestros expositores Que son patrocinadores nuestros Vamos a tener Musiquita muy padre Covers Rock Cena Muchas rifas De nuestros patrocinadores Sorpresas El día sábado Por la mañana Tenemos nuestra foto oficial En la glorieta de la estampida La glorieta de los caballos De ahí rodamos Hacia nuestra agencia patrocinadora Puedo mencionarla Harley Davidson Patria Ahí nos ofrecen Nuestros patrocinadores Un desayuno muy rico Nos atienden Como Lo que somos Unas reinas Y de ahí Vamos a rodar Hacia el centro histórico De la ciudad Para que las chicas Que vienen de fuera Conozcan lo lindo Que es nuestro Guadalajara Estaremos ahí Unas horas Y iremos Al Parean A Tlaquepaque También tomaremos Una foto oficial Ahí Y regresaremos A casa De un patrocinador Donde nos va a recibir Con bebiditas Botana Y rifas También para las chicas Rifas En cada lugar Tenemos Mucho patrocinio Para rifas Para las chicas Y de ahí Regresamos A nuestro lugar sede Donde vamos a recibir A las chavas Con juegos Con sorpresitas Más rifas Más risas Comida Bebida Música Muy padre Vamos a tener Unos grupos Muy padres Que a las chicas Les va a encantar Y bueno El día domingo Tenemos nuestro cierre Ahí mismo En Jericó Y con un desayuno Al estilo Jalisco Y pues la despedida Para las chavas Igual Sorpresas Muchas sorpresas Oye En el desayuno Al estilo Jalisco Se me figura Como tequila Y limón Tortas ahogadas Con tequila Y limón ¿Verdad? Y la torta Deja Nomás trame El limón Y el tequila Es que El estilo Jalisco Es Aguarachazo No te creas Está muy bien Aguarachazo Y taconazo Órale Está bien La verdad Suena muy bien Yo he estado En su evento Anteriormente En años pasados Y siempre me divierto Mucho La vibra Que traen Todos ustedes Y todas las chicas Que vienen de fuera Se sienten Y pues Te he encantado De ver tantas bellezas O sea Doble belleza Ves una belleza Rodando Y luego otra belleza Que la trae Gracias Gracias A ti también Espero verte ahí Rodando Sí, sí También Ves mi moto Y una belleza Que la trae Exacto Y pues Nada más recuerdan La fecha Por favor Para los motoditos Viernes 9 de octubre Sábado 10 Y domingo 11 Con la despedida Jardín Jericó Y ahora sí Recuerden Están todos invitados Cordialmente invitados Recordándoles Y haciendo hincapié Que los beneficios Son para las chicas Piloto Las chicas Que llegan Manejando su moto Pero nos pueden acompañar Todos los que Gusten acompañarnos Bien Espérame Deja la pregunta Cintia Cintia Si todavía hay chicas Que se pueden inscribir Ya están cerradas Las inscripciones Donde pueden contactarlos Si hay algún facebook Algún número de teléfono A qué hora sales al pan ¿Qué significa subirse al guayabo? Esa era la pregunta para ti Bueno De hecho Ahora publicamos Aún seguimos Con los pre-registros De hecho Hasta el jueves 8 de octubre Se cierran Los pre-registros Y al correo Donde puedan enviarnos Todos sus datos Los que ya les hemos estado Solicitando Por medio del Face A chicasbiker 2014 Arroba Hotmail Punto com Por favor Recuerden Chicas No importa Que cilindraje Sea tu moto Bienvenida Anímate Te vas a divertir Es una bonita experiencia Ahí te esperamos Bienvenidas Costos Costos Bueno La chica que se registre En este lapso Antes del evento El costo Es una cuota de recuperación Es de 150 pesos La chica que La chica que asista En los días del evento Y pues que no esté registrada Que no haya alcanzado a registrarse 200 pesos Su registro Y incluye Incluye comidas Souvenirs Este Bueno El kit Incluye una mochila Una playera Un pin Un parche Un bug Incluye dos alimentos Premios Rifas Y posiblemente Dos bebidas Regalada La pura comida Ya se paró 150 Pues no manches En una sentada ¿Cuánto te avientas? No pues Tu de manera ¿Cuánto te avientas tú? En una sentada Te avientas unos 15 Se me es que cobras Más por sentada Que no lo saben Chicos Y chicas A ver Creo que Ya están albureando Hablando del tema Yo le dejé Una tarea A showman Quiero que me explique ¿Qué significa eso de ¿Por qué dicen Que ya no te subas Tanto al guayabo? ¿Qué significa? Yo quiero saber ¿Por qué? Mira Te lo dicen Porque estás muy ojerosa Necesitas descansar Mira tu marido Que te deje descansar Pero por qué Precisamente No te subas al guayabo Puede ser No te subas al naranjo A una barda O X ¿No? Bueno Esto Va a quedar Pendiente Nosotros nos quedamos aquí Con Chicas Bikers Recuerden la fecha Regresamos No se muevan Esto es Metodictos Todo Estimados Metodictos Ya estamos aquí Con la fundación Chocho ¿Verdad? Por aquí me dieron No sé qué es esto Pero ahorita nos van a explicar ¿Verdad? ¿Qué tenemos por aquí? Alex Arche Soy el creador Y fundador de Chocho ¿Y por acá? Ah Lula Vásquez Voy a estar encargada En el estado de Jalisco Eso es Pues a ver Pues aquí está Que dice que es el culpable De que estés enflacando En Cocoy Este es el culpable No, no es cierto Legión Fénix Por parte de Lula Vásquez Nos invitaron Nosotros estamos haciendo Extensa la invitación A toda la hermandad Biker En estos días Empezarán a ver Aquí abajo Que tendremos Lo que viene siendo Chocho Biker Va a ser un tipo de comunidad En el Face Donde Chocho Que ahorita Es nuestro buen Fundador De esta Hermosa causa Para niños con cáncer Similar No se pelea Con nariz roja De hecho Vamos a estar muy de la mano Con nariz roja Es una experiencia Es una experiencia que tiene Desde hace tres años Entonces Alex Es el que ahorita Nos puede comentar Específicamente Que es Chocho Alex Por favor A ver Alex Platínos un poco Primeramente Yo creo que les tenemos Que explicar Que es un Chocho Chocho es el primer Muñeco social Fabricado por niños Con cáncer en México Somos una fundación La primera fundación En México Preocupada por llevar Un sustento económico A través del autoempleo De las familias De niños con cáncer En México Nosotros les brindamos Hilos, tela, aguja Botones, tijeras A todas esas familias Para que puedan elaborar Estos muñecos Denominados Chocho Y hoy bueno Estamos sumándonos Sumando a varios grupos A varios movimientos De bikers Que tienen que Que están con un gusto Enorme de ayudar Y la verdad es que Es muy importante Sumar a más A la sociedad Conforme a estos movimientos De estos bikers Y la verdad es que Estamos muy Pues muy agradecidos Primeramente Por habernos invitado A este programa Para poder llegar A más gente Aquí en Jalisco Porque tenemos una meta Para el 2016 Aperturar un centro Centro Chocho Un centro de operaciones Chocho En el hospital civil De aquí de Guadalajara Cosa que queremos Que se sume mucha gente Creo que se toquen El corazón Para ayudar a los niños Que hoy tanto Los necesitan Ok ¿Qué página de Facebook Donde los pueden contactar? Bueno ahorita Podemos Los vamos a invitar A que se sumen Visitando la página Oficial de Chocho Para que conozcan Y se empapen Más de este proyecto Es la fábrica de Chocho En Facebook Y en Twitter Como fábrica de Chocho Ok A ver Cuéntame un poquito Por aquí Hermosa ¿Cómo está la dinámica Con los Chochos? Que estamos viendo aquí ¿Qué hay que hacer? ¿O cómo podemos apoyarlos? Primeramente Lo que estamos Haciendo Es Dar la difusión De la próxima apertura De la fábrica de Chocho Aquí en Guadalajara Es una fundación Es una fundación Que se encarga De darles el material Y que ellos mismos Con sus manos O las familias Puedan realizar este chocho Y se pueda vender Ellos mismos lo puedan vender Y ellos mismos reciben el dinero Para ayudarse Para el transporte La comida Para que estén ahí Con sus hijos Y no tengan que Irse a trabajar A otros lugares Y dejen desatendidos A sus hijos Aquí la fundación Lo que estamos Ahora sí que empezando Es a difundir Para que Jalisco Guadalajara Conozcan esta fundación Nos apoyen Y les compren O sea Cuando vean A personas vendiendo Estos chochos Es porque Ellos son los familiares Ellos son las personas Que lo fabricaron Y ellos necesitan la ayuda Y directamente Al comprarlo Están ayudando A las personas Que realmente lo necesitan Y este Y pues Más que nada Es primero la difusión Luego la apertura Y seguir apoyando A estas familias Entonces todavía No puedo yo adquirir Un chocho Ahorita Próximamente Ya van a estar A la venta Nada más que Primero Lo que estamos haciendo Es la difusión Este Ya para octubre Que es el mes Del cáncer Este Ya se vayan sumando más Y ahora sí Ya poder vender Los productos Porque si llego Yo nomás así Mira Un chocho Van a decir ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? Entonces primero Es la difusión Por eso les estamos Pidiendo la ayuda Para poder difundir Y que se vaya conociendo Pues ya saben Motoadicto Hay que entrar A la página De Facebook Y hay que Investigar Dónde podemos ayudar Nosotros siempre Nosotros siempre estamos Sabidos de ayudar En todo este tipo De cosas Este Ya me lo quería Llevar a mi casa Pero voy a tener Que esperar un poquito Pero pues ahí está La info Muy bien Pues si Ya nomás Recuerden Motodictos Chocho Es una fundación Creada independientemente Del ambiente Biker Ellos ya tienen Operando en otros Estados Ya algún tiempo Vienen llegando Aquí a Guadalajara Y pues Legión Fénix Abanderando este movimiento Quiere empezar A incluir A todo lo que somos Los bikers Para que Con esa hermandad Que nos caracteriza Podamos apoyar De esta manera Y por eso Ahora vienen Como nuestros invitados Aquí en Motodicto Exactamente Exactamente Jimmy Lo que estamos haciendo Junto con lo que viene Siendo Alex Es invitar A todos los carnales Bikers Sin importar Colores Sin importar Asociaciones Sin importar Nada Porque ustedes saben Cuando es una fundación Lo que a nosotros Nos gusta es Que no tengan Ninguna bandera De partido político Y que Nada de dinero No, no, no Nosotros como bikers Vamos a empezar Un movimiento Para ser Embajadores De Chocho ¿Qué quiere decir? Que nosotros Demos a conocer A Chocho En Jalisco Que nosotros Como bikers Rodemos con Chocho Biker Se van a dar cuenta Porque va a haber El Chocho Biker Y lo que queremos Es eso Que la gente Vea a Chocho Para el día de mañana Esperemos que sea Como dice En el 2016 Ya estamos A la vuelta De la esquina Tres meses La gente La familia Que fabrique a Chocho Y salga a la calle Sepa que Ella es Chocho Nosotros Como bikers Eso es lo que necesitamos Ayudarlos a ellos A que la gente Conozca Quién es Chocho Para qué es Chocho Y que ese dinero Va a ir destinado A alguien No a nosotros Nosotros no vamos A vender chochos Hay varias organizaciones Que ya están apoyando Va a haber rodadas Que vamos a hacer Para nosotros Difundir quién es Chocho Y que nos ayuden Por favor Nuevamente carnales A ver a Chocho Biker Ok Pues ya nomás Recuérdanos Cómo los pueden Contactar a ustedes Por Facebook O por Internet En Facebook Como la fábrica de Chocho En Twitter Como fábrica de Chocho Y próximamente La página oficial De los Chocho Bikers México Para que nos sigan Para que sigan Este gran movimiento Y sepan más De esta causa Ok Motodictos Pues ya saben Apoyan las buenas causas Y pues Seguimos aquí A la mejor en flacan Aquí como mi buen Coi ¿Cocoi? Entonces Seguimos aquí En la Josie Wings Motodictos No se despeguen Motodictos Pues ya estamos aquí De regreso En la Josie Wings La casa de la buena vibra Y pues ya en la recta final La verdad que Fue un programa muy interesante Eso de la Norton Este Fíjate Como dato curioso Resulta ser Que la moto de Hitler No era una Norton NS2500 Que era un poquito Más viejita Pero pues Bueno Está La historia Ahí ¿No? De que sí De que no Pues Solamente el dueño Que la tiene sabe ¿No? Así es Y bueno Indiscutiblemente Haya sido el modelo Que haya sido Este El que la haya tenido Una persona Tan exigente Como es este El Fury ¿No? Hitler Pues debe ser Cosa de calidad ¿No? Si no Si Hay Hitler Que salía En su Norton Una motocicleta Inglesa Y los Y los ingleses Que salían Por ahí En sus Volkswagen ¿No? Volkswagen alemanas Si Si la verdad Que muy Y pues La Norton Por lo regular Siempre traían los sidecars Ya después Desapareció el sidecar Estuvo muy bueno eso ¿No? Y como Emblemáticas ¿No? Esas motos Así como para ir Con tu pasajero También Este Ahí en el sidecar Y aventarte aventuras Como la del Che Gavara Sí Aventarte aventuras Ya saben Apúntenlo Ok güero Aventándote ¿O qué? Aventuras Aviéntense Chinga Oye pero sin sidecar Bien listos ¿Verdad? Claro Pinches hombres O sea ya no quieren Traer a las mujeres Y dijeron Pero por eso Las mujeres ya saben Andar en moto Güera Ya me tapó la boca Nada bueno pero ¿Por qué tú no traes sidecar Para traer a tu hombre? ¿Por qué trae su motocicleta? La de cobrador no está considerada como motocicleta No aparte en el sidecar no 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 me voltea la moto así está muy grande ¿Cómo ves Jimmy? ¿Cómo ves Jimmy? Está muy grande para la moto No pues este Es que con los palos de billar y todos los tacos Los tacos de billar y los tacos que se echan Y los de la noche Así es Y los palos después Y las bolas Ándale ¿Si te gusta a ti el billar de bolsillo? ¿Cuál es el billar que más te gusta? No no me gusta el billar Me quiso alburear yo creo ¿Verdad? Por eso no 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 nada de eso Estoy preguntando ¿Cuál billar te gusta más? No me gusta el billar ¿Cómo ves Jimmy? Me gusta el que juega billar No más ¿Cómo ves Jimmy? Todos los hombres debemos jugar alguna vez billar Todos debemos jugar billar Entonces Y pues ¿Cómo vieron al Coco y al Chocho por fin? Por fin supieron que era el Chocho ¿Verdad? Estaban todos ahí relamiéndose los bigotes El Chocho ¿Cómo? ¿Cómo? Chido, chido la fiesta de la güera Por favor espero que eso lo pongan en cámara lenta Así cuando va sacando la lengua por favor Y en close up Pues ya nos tenemos que ir Un saludo para Un saludo para Rod Bulls Que nos van a estar visitando próximamente Así no se lo pierdan No se pierdan por ahí Los aniversarios O sea los que nos acaban de invitar Los templarios Sí, los templarios Y los Fénix Qué gusto me dio verlo Que ya anda con bastón Pero ya anda arriba de la moto ¿No? Sí, sí Oye, qué gusto de veras Yo también me sorprendió Me lo encontré en Tepa Con bastoncito Y dije Ay, viene en carro ¿No? Andaba en su bike allá Y me dijo No hombre Quedé bien jodido Pero eso fue desde antes Del accidente de moto Pero ya Siempre buscan pretexto Un saludo Charbel Sí, un saludo también al Cocoy También que aquí estuvo Pues un gusto Volver a encontrarme aquí Con mi profesor de redes Así es Y quiero platicarles Que mi vida profesional Lo que me deja dinero Son las redes de cómputo Y pues Mi maestro Cocoy Aquí Un gustazo tenerlo aquí De nuevo ¿No? En el ambiente ya Que es nuestra pasión Como son las motocicletas Pero pues sí Los fundamentos de redes La verdad Me los dio el Cocoy Y la verdad Me enseñó bien el carro Bueno y ahorita que estás platicando Precisamente de eso De lo que Con lo que te gana la vida Estén pendientes motodictos Porque próximamente Vamos a ver realmente Lo que hace Jimmy Realmente lo que hace la güera Lo que hace Susy Lo que hace un servidor showman Para que estén pendientes Y vean Como es la vida De un motociclista Desde la mañana Hasta la noche ¿No? Sí No somos los malandros Esos que Que nos califican Todos ¿No? Somos profesionistas Muchos de nosotros Otros Trabajamos dignamente Otros Hacen como que trabajan Y otros Ay, soy bien malandra Yo no hago nada ¿Cómo eres? No, soy Ni nada Quiero mandar un saludo A las chicas Biker Vienen muchas chicas Rodando Este De otros estados Y pues no No se pierden El evento Ahora que ya está abierto A toda la banda Ya no somos puras chicas Para que nos acompañen Claro Pues ahí también Nos estuvieron viendo La verdad que Muy guapas muchachas Ahí las vamos a estar viendo Vamos a estar acompañándolos ¿No? Su evento Un gusto Va a ser Eso es Es nuevo pues Para las chicas Biker Abrirlo ya Hacia toda la banda Y hacer ya un evento En forma Con música Y todo Porque Pues su Eslogan Lo decía ¿No? Era un Evento En movimiento ¿No? Y pues también No se pierden Las vencidas Ya la próxima semana Así es Picos Prepárate a perder Porque Susi Va a ganar Susana Y también Lo vamos a buscar A la güera Yo estoy diciendo Que la güera Vamos a buscar A la güera Con trincante A ver Necesitamos un retador Para la otra chica Motoadicta Así es ¿Eh? No y también Para Liz También que le traigan Uno También Liz Claro Y otro para ti ¿Qué te parece? No, no Nosotros no Más las muchachas Bueno nosotros Que lo hagan ellas Va a ser nuestra próxima sección Ah no Esa idea es de otro Creo que ya había pasado Creo que esa idea ya Ya no la robaron Pero bueno Nos tenemos que ir Motoadictos Y la verdad Los esperamos aquí Próximo martes En punto de la noche Por tvcanal.tv O por motoadictos.com.mx No olviden suscribirse Y descarguen la aplicación Que es En google play Como motoadictos Todo junto Y recuerden que esto Comienza como Una adicción Y termina convirtiéndose En una pasión Esto fue Motoadictos TV Yo soy su amigo Showman La güera El buen Jimmy Nos vemos Motoadictos Yeah ¡Suscríbete al canal!